¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de descontrolan y estoy aquí con el enemigo más grande de las mañanas. ¡Riser! ¿Cómo estás, Riser? ¡Oh, no! Malditas mañanas desgraciados. ¿Qué onda, pshilón? ¿Cómo estás? El día de hoy estoy desarrollando una filia con las calabazas. Ponte tu ropa. Sé, Riser, que está desarrollando ciertos gustos malintencionados por las calabazas, así que me voy a vestir. ¡Otra vez! Es que se supone que tu skin es como una especie de armadura robot, ¿no? Algo así. Sí, es como una especie de armadura robot. O sea, desde que yo la vi, desde que yo te conocí como Epsilon, cuando te vi como un pequeñito ahí con tus ocho mil, cinco mil inscriptores, y tu serie de descontrolan y dije, ¡ah, mira, su skin es una calabaza! Y luego ya lo vi bien y dije, ¡ah, es un robot! ¡Ah, soy como un robot, asesino, matón! Para mí siempre serás una calabaza, güey. Soy como una persona dentro de un traje, porque si te digas, hasta tengo un respirador, ¿ve? ¿Ve? Y tengo como un respirador, así como tipo de... Para mí eres una calabaza. A ver, díganos en los comentarios. ¿Quién cree que Epsilon es como un robot o quién cree que Epsilon es como una calabaza? Soy un robot calabaza. Y luego en el siguiente episodio descontrolan, vato, me cuentas qué dijo la gente, ¿va? Vale. Si dijo calabaza o si dijo... Van a decir, ¡es un robot calabaza! ¡Pum! ¡Problema solucionado! ¡Es un robot calabazoide, güey! ¡Oh, man! ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, Riser? ¡El día de hoy, cuate! ¡Nos vamos a rifar unos... ¡Mueves troncoso! No, no es cierto, no sé, güey. Está bueno, está bueno, mi Riser. Bueno, yo por lo pronto, como hay ciertas criaturas extrañas que se meten aquí a mi casa en medio de la noche, tengo que poner un método de destrucción masiva para ellas, ¿sabes? ¡Me caen gordas! Puedes poner unas cámaras así como de seguridad y en cuanto a un creeper le tienen un rayo láser. ¿Un rayo láser? Sí. Nada, voy a hacer algo más efectivo. Puedo hacer una que dispare flechas. O sea, que les dispare flechas cada vez que se arrimen. Pero... Pues los rayos 2 serían más efectivos, pero no existen aquí, ¿verdad? Te robaste mi oro y te fuiste, ¿verdad? No, 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 yo traigo carne de zombie, salí a recoger carne de zombie, quería comer un rato. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Este va a ser mi mecanismo de defensa. Contra todo enemigo que se arrime. Así. Así. Y así. ¡École! ¡École, Juárez! Ahora, así. ¡Bien! Ah, va a ser un golem desgraciado. Oye, no me vayas a golpear, ¿eh? Porque si me golpeas, va a valer gorro todo. O sea, yo pongo a Vanilla Ice y tú pones un golem ancestral de esos de Yu-Gi-Oh, bato, del GX. Obviamente, yo vivo en tierra, tú vives en el cielo, así es la ley de la física. Yo quería poner otro, pero realmente, un golem de estos, pero no creo que sea necesario, bato. No, allá arriba no. Yo aquí porque ya ves que de pronto spawnean endermans y esqueletos y todo por aquí. Sí, en mi rancho, la neta, no va ni Dios, así que no hay problema. Entonces, por eso, no va ni Dios. Allá ni Dios me ve. Ya ves cómo dice el dicho. Estás en un lugar dejado de Dios. Exactamente. A ver, aquí agarro mi librito. Mira, mira, Riser, yo el otro día que te estaba diciendo, ¡Eh, ¿dónde está mi libro? Te lo robaste. Te lo pegaste ahí, mi hijo. Y te pasas, bato. Se me fue el avión, mi Riser, perdón. Perdón, no quería inculparte por cosas de estas. No, me gusta el ratero. Un gremato. Bueno, la cosa es que aquí tengo mi arco. Mi arco, de por sí, ¿sabes qué es lo que tiene? Tiene irrompibilidad 3, tiene poder 4 y tiene infinidad. Y con este libro, que es flecha incendiada, tengo un arco full. Con todos los encantamientos, mi Riser. Oye, ¿y si lo clonamos? Oye, pero ya sale bien barato encantarlos, ¿eh? Dos de experiencia por encantar el libro. Por encantarlo con el libro. Y por cambiarle el nombre, creo que me cobran uno más. Sí, mira. A esta le voy a poner... La sodomizadora. 5 mil, güey, ponle 5 mil, güey. Tiene que llevar 5 mil. ¿La sodomizadora 5 mil? Simón. Sale, güey. Es como la aspiradora. ¿Sodoma si se escribía con S, sí va? No sé. Vale, caca. ¿A quién le importa cómo se escribía Sodoma? A ver, tirame un flechazo. Sodomízame, papá. Sodomizo. A ver, ponte para sodomizarte. ¡Pelas! A ver, ¿cuántos te quité? Tres corazones. A ver, ponte otra vez. A ver, lo voy a hacer. Voy a poner la miriatura así. ¿Qué te fueron tres corazones con tu armadura? Déjame a mi armadura nomás. No, 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 no. Ya está bien gastada. No, deja. Ya, ya. ¿Se te acabó todo el show? Híjole, entonces hay que ir a conseguir diamante, mi Rizzer. Necesitamos diamante para reparar armaduras. Pues nos la minamos en el mío, papá. Nos la minamos, papá. Sale. Ya estás, mi Rizzer. Ahora. Es el pico chido. Ya que tenemos este bonito arco. ¿Adiós, golem? ¿Sí se la rifa? No. Vamos a ir en una travesía, Rizzer. ¿Qué te parece? Eso me decía mi abuelita. ¿Que tienes la cola larga o qué? Cierra la puerta, mijo. No, pues es que tú venías por atrás. Ah, pero pues... Tú eres la cola, Rizzer. Qué educado. No me cerraste la puerta en la cara. Entonces, obviamente. A mí sí me enseñaron valores mis papás. No, hombre. Pero nunca le cierres la puerta en la cara a una persona. Y una vez lo hice. Y así me fue. Jovenazzo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde me llevas? Tú sígueme, Rizzer. Sígueme, te va a gustar. ¿Verdad? Es lo que tú... Sígueme, te va a gustar. ¿Qué opinas, Epsilón? ¿De qué? Spoiler alert de que nos vamos a conocer. ¿Nos vamos a conocer? Ah, sí, 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 sí. No nos vamos... Uh, spoiler, 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 Rizzer. Cállate. Nos vamos a conocer. Spoilersazo. Nos vamos a conocer. El Rizzer y yo. Yo y Rizzer. El Rizzer y yo. Ok. ¿Para dónde vamos, Rizzer? ¿Te acuerdas cuál fue la ruta que utilizamos la vez anterior? Pero, pues, no sé a dónde vamos. En primera no me has dicho dónde. A donde fuimos en el primer episodio de Descontrolant. No, en el segundo episodio de Descontrolant. ¿Te acuerdas? ¿Pero a dónde? Que tomamos una ruta matona. Donde nos morimos la primera vez. ¿Lo recuerdas o no? Yo le digo mucho a mi novia que tengo mala memoria, pero cuando estoy contigo... Siento que me regresa. ¿Mala memoria? Siento que me regresa. Más bien tengo menos mala memoria que ella. A ver. Uh, Charco Challenge. Ya si no le atinas ni Pepe, mi Rizzer, ¿eh? No, si le atiné. Y creo que ya se está haciendo de noche para terminarla de fregar. ¿Pero a dónde vamos, Epsil? O sea, me dices que a donde fue nuestra muerte. ¿Qué quieres? ¿Visitar nuestras tumbas y nuestros huesos? Allá encontramos slime, Rizzer. Oye, por cierto, Epsil, leyendo los comentarios de la gente que se agradecen demasiado en ambos videos, en mi video me dijeron, en cuanto a los caballos, que los caballos esqueletos son raros de encontrar. Sí. Rarísimos. ¿Por qué? Porque siempre están con jinete. Me dicen que si los encuentras con jinete, puedes matar solo al jinete. Pero dices que encontraste un caballo solo y le cayó un rayo. Ay, le cayó el rayo, exactamente. Eso es diferente. Eso está janejo. Bueno, entonces... Oh, rayos. ¿Escuchas eso? Creo que son los caballos, Rizzer. ¿Ya me encargó? Ay, ay, los caballos, bueno, no, son mis perros. Ah, bueno. Mi mamá debió haber ido a la tienda. Pero bueno. Entonces, en lo que se acaban, se escucha esa jauría de lobos que nos está persiguiendo. Así es, gente, nos persiguen lobos. No crean que son mis perros llorando porque mi mamá se fue a la tienda. La gente me comentó, Epsilon, que pues era porque los caballos, vaya, esos caballos, si los domas, tienen mucha más resistencia y más velocidad, algo así. Si los sodomizas, ¿a los caballos es esqueleto? Se pueden domar, ajá. Oye, pero pues tú viste uno y le cayó un zombie en la jeta, no manches. Digo, le cayó un rayo en la jeta. Fue mucha suerte, dicen que sí pasa. Mucha gente dijo que le pasó. Pero ver al caballo solo, no. Más bien, es que dicen, es que lo que pasa, Rizzer, es que cuando a un esqueleto le cae un rayo, pasa eso. Pero pues la gente dice eso porque nunca había visto un caballo esqueleto, ¿no? Exactamente. Yo, el caballo esqueleto no lo había visto. Yo sabía que aparecían los jinetes cuando le caía el rayo a un son, a un esqueleto, creo. No me acuerdo. Yo me acuerdo que sí me había pasado. Mira, aquí hay mucho recurso, ¿hay que agarrarlo o lo dejamos ahí? ¿Qué? ¿Qué recurso? Pues hay mucho... ¿Carbón? Carboncillo. Hola, puerco, cocínate, anda. Eres, vato neta. Cocínate, puerco. Bien. ¿Y la continuidad, vato? Bien, cocínese. Ahí te dejo unas chuletitas, mi Rizzer. Para que veas que soy buena onda. Entonces te digo, pues... Entonces, lo que voy a hacer es siempre cargar una silla de montar, Epsiland. Porque, bueno, aunque esas cosas no creo que son del tipo de cosas que se repiten dos veces. ¿Sabes qué era lo bueno de Epsiland? Que en Epsiland llevabas una pokebola y si te encontrabas a un... ¿A lo que quieras lo atrapabas? Sí, si te encontrabas un caballo extraño y ya decías... ¡Oh, pokebola, ve! Y ya, se acabó, ¿no? O sacabas a Clorofilo. ¡Clorofilo, yo te elijo! Y ya, él se encargaba de matar a todos. ¿Clorofilo? Sí, era un Pokémon que yo tenía. A lo mejor la riserita, güey. Nah, se llamaba Clorofilo. ¿Qué le llamaba? Se llamaba... ¡Uy! Acá veo... Este campo está minado de esqueletos... Oye, ¿dónde está la casa? Yo tengo siguientes, chilo. En este episodio tú estás al mando. Pero se me olvidó checar primero dónde estaba la casa, vato. Pues venimos de allá, de atrás de la montaña. Bueno, tenemos comida suficiente. Luego que vamos matando puerquitos en el camino, pues mejor todavía. ¿Se cocina la de zombie? No, ¿ah? No, papá. Adiós. Este trae una pala y creo que la dropeó. Se muere. Mira, desde aquí, los campeó desde aquí y ya no hay nada que puedan hacer. Riser, ¿qué andas haciendo? Me caí, chavo. Listo, todos pelaron cacahuates. Mira. Ah, ¿qué cosas? Ovejita. Una carne de corneo, se me antoja. Sí, una ternerita, ándale. Ovejita, dime tú. Ovejita, dime tú. ¡Ey! ¿Quién? ¿Qué traes, perro? ¿Qué traes, perro? ¿Qué traes, perro? ¿Qué traes, qué traes? ¿Has visto ese meme de esponga primitiva? No. ¿Qué es eso? Ah, no manches, Epsilón. Díganle en los comentarios de qué trata el meme de esponga primitiva. No puede ser. Es uno de los mejores memeis del mundo. Ese trae un arco con empuje. No se vale. Yo no tengo empuje. Le doy su matar y le dileron. ¿Qué onda, papá? No, 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 olvídate, 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 olvídate. Me quemaste, desgraciado. Te atravesaste en mi flecha. Te atravesaste en mi flecha, Rizzer. No hagas eso. Nunca. Nunca me hagas eso. ¡Eres, Epsilón! ¿Qué, lo mato? ¿Qué, lo mato? Dale, dale, papu. Dale. Ah, caray, le rebotó la flecha. Le están rebotando las flechas, Rizzer. No sé cómo, carajos. Es que ese es antifuego, vato, ese. Está hecho de un gel especial para arrepender. ¿Será que tiene geles? ¿El bloqueador de flechas? Opérate, tú traes botas. Andas muy a la boda. Oye, hay mucha pelea aquí, ¿eh? ¡Ah, maldito enano! ¡Epsilón! ¿Qué pasó? ¿Qué más de enano? Cocínalo, me viene siguiendo. A ver, enano. Espera, espera. Te meto un espadazo a ti, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí con el enano. Ya lo maté. Maldito enano. Me quemó el enano con mi propio fuego. Maldito enano desgraciado del amor. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué traes, porro? ¿Qué traes, porro? Pues ya me atravesaste en una flecha. Oh, es que hace cuenta... ¿Llegaste a ver algo? No manches, mi armadura está bien papa ya. Adiós. ¿Llegaste alguna vez a ver Bob Esponja cuando eran cavernícolas? Sí. En una parte estaba Bob Esponja Primitiva, así la primera Bob Esponja. Sí, sí, sí me acuerdo. Todo cavernario. Pero ¿de qué se trata el meme? Se está hablando con Patricio y en eso llega Calamardo. Ajá. Entonces en eso Bob Esponja voltea y pone una cara como que bien así, bien al tiro, así muy... Bien agresiva. Sí, sí me acuerdo. ¿Me entiendes? Sí, me acuerdo. Entonces ese meme lo hicieron como del estilo que... Le pusieron de frase que traes perro, ¿no? En lugar de perro completo es P-R-R-O. Pro, así. Ah, ok. Oye, Rizzer, ¿de dónde venimos? No sé, pues yo tengo siguiendo. Entonces el meme lo usan como, por ejemplo, cuando empiezas a escuchar que alguien abre la puerta pero está solo en tu casa y está el Bob Esponja así todo alterado, así todo bien... Chiepsilón, ¿no te interesan los momos? Sí, pero es que me está persiguiendo una araña que le disparo y le rebotan las flechas. Yo digo que después te deberías preocupar por llegar a la casa porque ya te perdiste, men. Pues ya me perdí. No, venimos de este lado, creo. Corre, corre, corre. Ayuda. ¿De dónde venimos, neta? Pues aquí hay muchas ovejas y donde venimos no había tantas. Y hay vacas también. Hombre. Creo que venimos de allá arriba. Aquí está la despensa, eso que ni qué. Venimos de las montañas. Tú nada más acuérdate dónde están las montañas y de allá venimos, ¿sale? ¿Seguro? Segurísimo, mi Rizzer, segurísimo. Vámonos en línea recta. Tomadura. Mira, de veras que les lanzo flechas y les rebotan, no sé cómo, pero les rebotan. ¿Sabes si estamos en lugar nuevo? ¿Será que tengo la? A ver, deja voy. ¿Será que tengo la? Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. A ver, me voy a echar un chuletín. Un chuletín para el Epsilon. Y corre, 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 corre. Me llueven flechas por todos lados, Rizzer. A ver. Ándale, no que te rebotaban. ¿Eh? Creo que vi lava. Pero es lava esa que sale a la superficie. Sí, sí, sí. No, nomás me llamó la atención y vine a verla. Ya me voy. Está bueno. Nada más no te pierdas, men. No, pues yo estoy avanzando por donde vi. Estoy, ¿cómo se debía? Aquí hay un creeper. Le veo las patas. Le veo las patas. Oye, estoy estrenando mi arco. Este episodio se va a tratar de que estoy estrenando mi arco. Nada más. El arco de fuego. Y así te ubico más rápido, güey. A ver, tira flechas hacia arriba, Epsilon. Tira una flecha hacia arriba. ¡Oh, sí! Mira, cuando me pierdo, sí te voy a ubicar. Va a ser como una... Esas bengalas. ¡No manches! La dancé hacia arriba y me cayó a un lado, macho. ¡Ey, un creeper por la espalda, Epsilon! ¡Ah, sí! ¡Ah! Y luego, todavía, un triste esqueleto acá a la izquierda que me está usando. ¡Ay, güey! J de malla. J de malla. Yo digo que a mí ya no me conviene entrarle a los guamazos, brother. ¿Cómo? Es que mi armadura ya está bien... Bien cateada. Vale, yo te defiendo muy, Riser. Yo te defiendo. Vamos a seguir avanzando por acá, vente. Vente, ya. Ya no hay que detenernos en las batallas, porque Riser se lo puede cargar el payasito. Hay que hacer otro arco como ese, men. ¿Qué? Hay que hacer otro arco así. Pues... Ya tengo casi los 30 de experiencia. Pues es lo que necesitas. Con 30 de experiencia ya te sale. Bueno, pues obviamente hay que hacer varios intentos, ¿verdad? Pero... ¿Te va a salir? ¡Más probable! Más probable que te va a salir. ¡Ah! Mi pierna se está durmiendo. Carne cocida, carne cocida. ¡Miren! El señorito también tiene una espada con... Con fire, fire. Con fire. Tengo fire por todo. Soy el señor del fuego. El señor del fire. A ver. ¿Vas? Vas. Adiós. ¡Ey, araña! Tranquilízate. Oye, ¿en serio qué? ¿Dónde estamos? Epsilon, pues tú sigues avanzando y ni sabes dónde estamos. Vamos a acabar en China. No, deja de eso. Todavía termináramos en China. Ya hay tallarines, pero acá no hay nada. Dijimos que atrás de la montaña. Mira, encontré otra calabaza, por lo menos. La travesía ya valió la pena con eso. Ya la robé yo. Muy bien, Lixer. Muy bien. Yo digo que nos deberíamos de regresar a la Yomi casa. No, mira. Ya acabo de encontrar. Creo que acá hay otro claro. ¿Qué me está golpeando? Creo que de este lado hay otro claro. Y allí podríamos encontrar, tal vez. No sé. Ajá. Tal vez podríamos encontrar caballos. ¿Ya me viste? Pero no tenemos sillas, ¿o sí? No, pero si no encontramos caballos, por lo menos slimes o algo. De valor. Maldito esqueleto. Ah, maldito esqueleto. Oye, lo que me sorprende es la duración de la noche, ¿sabes? Sí, está durando un resto. Creo que desde que cayeron esos esqueletos ya el mundo quedó como maldito, ¿sabes? Y se quedó en la noche eterna. Los días duran una hora y las noches 35. Algo así. Pero no, mira. Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. Y ahorita no tardan en chamuscarse todas estas escorias. Míseros parias, muéranse. Es mi mejor hora del día porque queda en la carnita. ¿La carnita de zombie? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué te dije, papá? ¿Qué te dije? No lo mates. Dios mío. Ni se te ocurra matarlo, ¿eh? ¿Traes silla de montar? Ni el pastel. Pero, Epsilon, podemos dejar una marca. ¿Cómo? Bueno, dejar más o menos... Guárdate las coordenadas. Ah, eso sí. Hecho chi. A ver, ¿qué coordenadas están los caballitos? Ahí está, ya. No necesito tomar captura ni nada. Ya después checo el video y veo... Y veo las coordenadas otra vez. ¿Qué? ¿Vas a hacer una torre hasta el cielo? No, pero más o menos algo para ubicarnos. No, pues sí, haz una torre hasta el cielo. Y luego haces el charco challenge. No, hombre. El charco... O haces el suicida challenge. Deja, agarro material como piedra para hacerlo más grande. Ahorita nos regresamos. Vamos por las sillas, Epsilon. Pero... ¡Ah, lobos! ¡Epsilon, lobos! ¿También? Sí. ¡Oh! Ya encontramos de todo. ¿Traes huesos? Yo sí traigo. Cuatro nada más. Yo sí traigo. A ver, tú. Brother. ¡Logito! ¡Logito! ¿Quiere hue... ¿Quiere? ¿Quiere huesito el lobo? ¡Ay, no! ¡Ah, ja, ja! No me alcanzó. A mí no me alcanzó. A ver, malditos esqueletos. ¿Dónde están cuando los ocupo? ¡Vengase, brother! ¡My brother! El perrito. Ya tiene perrito el Rizir. ¡Uh, caballos blancos! ¡Lol! Caballos blancos, mi Rizir. Y hay tripas. Hay tripas. No, ya la hicimos, mi Rizir. Ya de aquí sacamos toda la colección. Todo es lógico. Este perrito, güey, se va a llamar en honor a mi perrito fallecido, Odi. Se va a llamar Ejuris. 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 ¿Quiere más huesos? ¿Tienes más huesos? No, tenía cuatro nada más. Fíjate que antes de eso, todos los huesos los hice piedra. Oye, yo tengo un lingote de hierro. ¿Quién sabe quién me lo dropeo? Lo que podemos hacer es ir a... En la casa de que sí tengo... Sí, en la casa hay huesos. Vamos a la casa, pues. Simón. Bueno, hay que seguir la misma ruta. Vente, por este lado. Nada más hago el... Deja, estoy sacando recursos para hacer más grande la línea esa y tener una marca de... De clara, ¿no? De dónde estábamos. Para no batallar, te ando con coordenadas. ¿Dónde andas? Anda por acá atrás. Aguántame, aguántame las carnes. Tú no te muevas de con los caballos, mi chau. Yo estoy en menos 675 y 273. Fíjate qué fieles son los perros. Soy yo aquí picando y el vato así. Claro, así son los perros. Lo único triste, Epsilon, es que mi casa está muy alta como para que él viva. Ya va a dar frío. Vente, brother. No, pues ni pepe. Él va a vivir en la planta de arriba donde no hay... Bueno, yo ya me voy a la casa, mi risa. No, no, no. Espérate, cabrón. Espérate, espérate. Ya me voy. Me voy. No, yo te estoy corriendo. Espérate. Me voy. Es lento que ya te vas. Directo a la casa. Sí, vato. Voy por mis huesos y por mis manzanas y por mis sillas de montar. No, espérate tantito. Voy por todo. ¡Abrón! ¡Abrón! Espérate, vato. Si por sí me pierdo solo, ya te vi. Nada más cálmate tantito. Es que necesito ir más lento porque llevo al lobo, acuérdate. No, el lobo te persigue, vato. Él se teletransporta. ¿Ah, sí? No importa qué tan rápido vayas. Él se teletransporta. Te creeré, desgraciado. Ahí está la flecha, mira. ¿Ya me viste? No, pues espérate. Estoy entre la llanura y todo eso. Ni me dejas de hacer el pico ese. O solo que le sigamos y busquemos a ver si encontramos slime. Y ya en tu episodio nos regresamos y venimos por los cabellos. A ver, espérate la flecha para verte. No, pues ya voy de regreso. Igual era para las montañas nevadas, ¿no? Sí, era hacia las montañas. Por donde me viste que iba corriendo por ahí derecho. Sí sé para dónde es más o menos. Me ubiqué por las montañas porque cuando empezaste a decir que estabas perdido, dije... A ver, ya llegué otra vez a la torre. Ahora voy a seguir avanzando hacia ese rumbo. A ver si llegamos... Mira, aquí hay perros. Hay caballos. Ya si no hay slimes, que es lo que vinimos a buscar en realidad. Ya, sería muy troll del juego, ¿no? Eso sí. ¿Dónde andas? ¿Sabes qué? Creo que la travesía se nos hizo muy larga porque nos quedamos mucho peleando. Sí, porque nos quedamos peleando ahí toda la noche con esos monos, pero en realidad estamos cerca. No estamos demasiado lejos, ¿eh? ¿Dónde andas? Ando acá. Pues ando ya por las montañas. Las voy a sacar ya. ¿Dónde? Dije que íbamos a buscar slimes y que luego... Bueno. Yo te entendí que llevas para tu casa por tus sillas y todo eso. Pero luego te dije, oye, bueno, vamos a regresarnos. Vamos a buscar slimes. Y ya en tu episodio nos regresamos. Pero bueno, ya voy para allá entonces. Pues los slimes los buscamos de regreso. Yo no creo que los encontremos, la neta. Bueno, ya montados a caballo, vamos por los slimes. Así bien Sunset Riders, ¿no? Que den. Uy, estas montañas me parecen bastante raras, ¿eh? ¿Por qué? Te fuiste por las montañas equivocadas, Rizzer. Me lleva la chis. Ah, no empieces. No manches, Rizzer, no. Y había montañas equivocadas, men. Sí, había montañas equivocadas, Rizzer. De veras. De veras. Te lo digo en serio, Rizzer. Ya te equivocaste. Ya te perdiste para siempre. Mel, men. ¿Ya encontraste la casa? Eso ando. ¿Tú ya la encontraste? No, pues yo iba atrás de ti. Yo ya me había regresado con los caballos. Pero ya voy a toda velocidad, mira. A todo power montado en mi caballo. A todo power. A ver, tira flecha hacia arriba. Tira una flecha hacia arriba a ver si te ubico. Ya te vi dónde andas. Ya te vi dónde andas. ¿Voy bien o voy mal? ¡Hala, Mauser! Casi te atino. Oye, esta flecha sí sirve, men. ¿Para dónde vas? ¿Voy bien o vas para otras montañas? Vas bien, mi Rizzer, pero... Pero mal al mismo tiempo. A ver, tú camínale. Yo sigo el puntito ese. ¿Tú sigues el puntito? ¿Cuál puntito? El puntito color. Oye, estas flechas son buenas bengalas para cuando te pierdas, Rizzer. ¿Y si? Listo, mira. Acá es donde nos aventamos la batalla campal. Y perdimos. Y ganamos. Y morimos. ¿Qué le pasó, mi perrito? Aquí están los puercos. Se cayó de una altura y se murió. ¡No, no, no! Rizzer, eso te pasa por andar trepando. Por andar de trepador. Listo, ya llegué a la casa. Ahora agarraré los huesitos, las manzanas, las sillas de montar. Oye, pero tu caballo lo vas a tener que domar tú, porque si lo domo yo no lo vas a poder montar tú. Ah, claro. ¿Tienes la manzana, no? Sí. La manzana de Adán. ¿Tú tienes? Yo no lo tengo, creo. Yo tampoco. No, deja de eso. Se requiere... No, sí es manzana normal, ¿verdad? Sí. Nada más para reproducirlos es manzana de oro. Exactamente. Para reproducirlos. Esperemos que para cuando lleguemos... Ah, no, pues dijiste que también viste caballos blancos, ¿no? Sí, hay caballos blancos y caballos pintos. ¿De qué color lo vas a agarrar? Yo quiero un pinto... No, quiero un blanco. Se va a llamar... Yo voy a agarrar un blanco porque es como el que tenía en Epsiland antes de que se jodiera. Y se va a llamar Arcanthos, igual. Oye, Silo, ¿había lava para donde fuiste? Sí, había una cascadilla de lava. Sí, sí. ¿Voy para adelante o para dónde? Yo ya estoy en el escudo. Digo, en el escudo. En el castillo. ¿Para dónde? Yo me seguí... Mira, pon la cascada de lava a tu izquierda y sigue derecho. Ah, ok. Ya, ya me ubiqué. Tienes que tener la cascada de lava a tus nueve. Digo, sí, a tus nueve. Ok, ok. Y seguir caminando hacia las doce. ¡Hace perrón! ¿Dónde está mi perrón? ¿No aparece? Tu perrón. Ya se fue con una perrita. Vas a voltear. ¡Eh, perro! Vas tardándole duro, ¿no? Y voy a llegar con más perros. ¡Ay, voy a pusarte de comer más tarde! Te crees conejo, qué pex. Al rato vas a tener tu casa así como yo la tengo de conejos. La vas a tener de perros. De porrones. Sí se cruzan los perros, ¿no? Con carne de zombie, creo. Sí. ¡Hola, Gollum! Mira el Gollum, aquí anda. ¿Gollum? ¿Así se llama? Se llama Gollum. A ver, una silla de montar, dos sillas de montar. Listo. ¿Qué más? Dijimos huesos. Tengo aquí seis huesos. Pero en algún lugar debo tener más. Aquí están, cincuenta y tres huesos. Me voy a traer a toda la jauría. Yo los hice todos polvo. Veré si los polvos los puedo hacer huesos. Híjole, ¿sabes cuál es la brocha, mi Reaser? ¿Qué? Solo tengo dos manzanas. Híjole. Sabrá que fregar árboles, ¿no? A ver, voy a ir por los arbolitos. Acá. Con los robles. De los robles es de donde salen las manzanas. No sé por qué. Pero le caen manzanas. No sé por qué se tarda Reaser en llegar a su casa. ¿Cuántos Reaser se necesitan para encontrar el centro de una Tupsy Pop? No, ma. Es que sí soy malo, el neto, ubicándome. Aparte que como es tu episodio, pues yo iba... Pajareando. ...piciando en ti. Reaser, pues es que... Yo no pensaba que me ibas a abandonar, ¿sabes? Reaser, tú me abandonaste. Tú me abandonaste a mí. A ver, ¿quién fue el que se separó de mí en primer lugar? Reaser, por favor. Tú, tú, tú. A ver. Usted se fue a perseguir a su perro. Ahí está la cascada. Ahí tengo la cascada a las... A ver. Y no alcanzas a ver desde ahí tu castillo. No, man. De veras. Mira, es más, quédate ahí en la cascada y yo ahorita voy a pasar por ahí, ¿sale? A ver. Ya, aquí... Listo, ahí está la cascada. ¿Tienes manzanas en tu casa? Creo que no, la verdad. Las que tenía me las fui cobiendo porque ya sabes. El hambre. El hambre. La crisis. A ver, estoy aquí por la cascada. No estoy exactamente, pero la tengo a la vista. Ok. Ahí voy a llegar y voy a lanzar una flecha, ¿te parece? Sí, man. Igual tengo la vista al máximo. Debo de verte. ¿Tienes árboles por ahí? No, ah. Hay poquitos. ¿De roble? Ah, sí. Los más oscuros. No, los más oscuros no son robles. Oh, bueno. Bueno, no sé si esos te den manzanas. Yo sé para los que den manzanas son los robles. Hay una cascada de agua y una de lava. Ah, caray. La de agua yo no la vi. La de agua, la verdad, no recuerdo haberla visto, mi risa. ¿Para qué te echo mentiras? Tú sabes que yo no te echo mentiras. Estoy viendo un Pilar 2 que hice yo para no perderme. Ajá. Pero, pues, no lo ubico. A ver, tira una flecha hacia arriba. No, yo estoy en la casa. No vas a verla desde ahí. ¿Qué se está haciendo de noche, güey? Me da miedo. No, pues, me la voy a jugar. ¿No ves la flecha, va? No, me la voy a jugar, Epsilon, ya. No, no, no. Ahí quédate. Yo ahorita voy por ti. Yolanda. Ahí quédate. Y ahorita voy por ti. ¿Listo? Es más, ya con estas dos manzanas la voy a hacer. Si no las consigo aquí, pues, las conseguimos allá, ¿no? Las manzanas. Las manzanas, las manzanas. ¡Mira, pollo! ¡Pollo! No veo mi castillo, vato. No, es que ni lo verás. Es que estás lejos todavía. Estás como a la mitad del camino. Esa cascada de lava era a la mitad del camino. ¿Pues te hayan que seguir aún más para adelante? ¿Por donde me viste pasar? Pues, ¿me viste pasar por ahí? Ah, pues, me la voy a jugar. Me voy a ir más para allá. Yo ya voy para allá, ¿eh? Y llegaste a una pradera, ¿no? Yo ya voy para allá, Rizzer. Antes de la casa hay una pradera, ¿no? No, ya son puras montañas. Entonces voy mal, vato. Mira, quédate en la cascada de lava y yo ya voy para allá. ¿Te parece? Ok, voy hacia la cascada de lava. ¿Quieres que despide aquí el episodio y lo continuamos contigo? Como gustes, men. Y te encuentro. Y ya de ahí seguimos directo a los caballos. Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Ya me viste? Me aventé un charco challenge. No, vi lava. Ah, no, entonces no. Y más lava. Salvando al soldado Rizzer, güey. Salvando al soldado Rizzer. A ver. Veo una T, una super T que pusiste acá en la antigua casa. En el búnker que hicimos en el primer episodio. Ya voy para allá, mi Rizzer. En cualquier ratito... Mira, hay dos cascadas de lava. Hay una que está dentro de una cueva. ¿Una que está dentro de una cueva? Ajá. Ah, caray. Ah, caray. Mi Rizzer, no. No, no, no. Y hay otra que está afuera. Mira, ya voy para allá. No te muevas de donde estás. Porque si no va a haber gorro todo. ¿Listo? Sí. ¿Listo, Rizzer? Sí. Listo. Ahí voy, eh. Tengo miedo, perro. Tengo miedo. Mira, estoy acá pasando por una cascada de lava. No sé si estés por esta. Creo que no. Ahí voy a lanzar un flechazo, mira. A ver. ¿Y el otro? No veo nada. Ya te vi, Rizzer. Estoy atrás de ti. Ahí, mira. Ah, ya te vi. Entonces, si va bien. Sí, si vas bien. Ahí voy ya, para allá. Ya, ya voy yo. No, pero ¿para qué te regresas? Y vamos por los caballos. Ya llevo las sillas. Este men, este men. Voy a matar a tu perro. ¡No! ¡Pum! No me pongo por él, perro. Ese no fui yo, eh. Ahí va el perro a matar al esqueleto. Mira, ahí va el perro. ¡Échatele, carnal! ¡Échatelo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! No, 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 porque me lo vas a matar. Mira, ¿viste? ¿Viste, Silo? Yo le alcancé a meter un flechazo al esqueleto. Llegó el perro a darle el golpe de gracia. ¿Viste a meterse helado si era quemado? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no. Yo le demetí un flechazo al esqueleto. Le fue a ayudar al perro, porque si no se moría él. Ah, caray, ¿ahora aquí cómo me subo? A ver. Ah, mi perro está muy bien adiestrado, güey. La neta. La neta, sí, mi Riser. Enseña a lo que no ladre cuando estamos grabando, por favor. ¡Vente a Huris! ¡Huris! ¿Quién te quiere, Huris? El Huris. ¡Listo! Ya estamos cerca de los caballos, ¿no? Creo. ¡Vente a Huris! ¿Estamos cerca de los caballos? No sé, Silo. Creo que sí. Vente para acá, Riser. Yo ahora sé para dónde estaba casa. Más nada. Híjole, un Enderman me vio, Riser. Me vio, me vio, me vio. Pijima. Dale, dale, dale. ¿Dónde está, dónde está? El perro. ¡Huris! Híjole. Oye, tiene como drogas, ¿no? Están las drogas. ¡Ah, no manches! Me bajó tres corazones de todos los dos. No quiero que pelees porque te puedes morir. Ya se fue. Ah, no, ahí viene. Ahí viene el perrón. Ahí viene. Ahí viene atrás de ti, viene atrás de ti. ¡Ah, desgraciado! Justo cuando le vas a meter un espadazo, se... ¡Mata, Riser! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Corre, corre, 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 besillo! Ya me estoy regenerando, ya, ya, ya. ¡Corre, corre, mono! ¿Por qué no corre este mono? Hijo de su madre. Ya le metiste un espadazo tú, gente. A ver, es que es lo malo porque no puedo ayudar. Dale, 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 dale. ¿Ya lo mataste? ¡Juris! ¡Ataca, Juris! Ya, ya está, Juris modo. Ya me voy a matar, me voy a matar. ¡Corre! Si no hago algo rápido... ¡Urgente! ¡Toma, pro! Oye, no se voltee hacia mí, lo peor, ¿eh? Híjole, tengo tres corazones, Riser, no manches. ¡Ya lo maté! ¿Ya? ¡Uf, güey! Esa es la técnica de matar a los Enderman. Uno que se lo suene y el otro que corra. ¡No, bravo, mato! Es que están perros. Cada vez que le querías dar un espadazo, se echaba a correr. Bueno, se desaparecía. Bueno, creo que podemos seguir avanzando. Y luego son inmunes a los flechazos, los mendigos Enderman. ¿Cómo andas de vida, Juris? ¿No le puedo ver su vida? No, creo que no. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No, please! ¡Adiós, Juris! ¡No, please! ¡Adiós, Juris! ¡Me pidió sobrevivir, Juris! ¡Ah, no me ha caído! ¡Vámonos a casa, si nos vamos a dormirnos! ¡Porque van a matar a Juris! ¡Ya le metiste un espadazo a Juris! ¡No, pobrecito! Si se pone así, yo sí lloro, men. ¡Listo! Dale carne de zombie. Es más, dale chuleta. Déjale, doy una chuleta. Ten, Juris. Mira, la colita... ¿Sabes cuando tiene la vida llena? Porque la colita la tiene parada. ¡Ay, señor! ¡Vámonos, pues! ¡Neta! ¡Neta! Así le ves la vida a los perritos. La colilla es la que te dice cuánta vida tiene. Si la tiene bien derechita, significa que está sanito. Si la tiene abajo, significa que ya se lo está cargando el creeper. Como ahí. Prefiero que me explote a mí antes que toque a mi perrito. Bueno, sigamos. Los caballos estaban en la ubicación, dijimos... Híjole, no me acuerdo, Rizzer. 270, 200 y algo. No, ya. De aquí salgo derechito, Rizzer. Pues yo hice un palón. Pero ya... ¿Sí vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? Sí, aquí estamos ya. Aquí estamos ya, mi Rizzer. ¿Por qué? Aquí estamos ya, mi Rizzer. Se cae el juris, guato. Juris, juris. Juris, juris. Juris se va a morir, Rizzer. Ya, ¿para qué le haces al Mickey? Sí, cállate. A menos resguardarlo en la casa cuando lleguemos. Se va a morir, Rizzer. Yo sé lo que te digo. No, Boris. ¿De cuándo está quedando tu episodio, men? Lecha. No sé. La neta, no sé de cuánto va, Rizzer. Pero bueno, aquí lo... ¡Ah! Me caí al agua, Rizzer. ¡Échate, Boris! Quedé atrapado aquí. ¿Qué? A ver, así. Así. Ahora yo salgo de aquí. Y listo. Al Rizzer se lo están acribillando. ¡Eh! Dejen al Rizzer. Ni cómo ayudarte, porque capaz que mato a tu perro. ¡No, Boris, perros! ¡No, Boris! ¡Ayúdalo al club! Ya, ya lo salvé, ya lo salvé, ya lo salvé. Dejen al Juris. De qué... Eso anda bien violento el mato. Bueno, te salvé a tu Juris. Ese de la armadura no le podía... No, es que el Juris no puede contra los de armadura, mi Rizzer. Están muy canijos. Es que en cuanto me pegan se les eche... ¡Lo están matándolo, están matándolo, están matándolo! ¡Ayuda! ¡No! ¡Lo matan, lo matan! Dale de comer. Ya le di, pero no quiere, vato. A ver, dale tú. Ya. Ah, es que pura carne de zombie agarra, ¿verdad? No, le di chuleta de puerco. Ah, bueno. Entonces, cordero no comerá. Ahora resulta que hasta tu perro tengo que mantener, Rizzer, no manches. Ya tengo suficiente con mantenerte a ti como para tener que mantener a tu perro también. Bueno. No manches, las peleas están bien intensas, vato. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido junto con Rizzer. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau! ¡Au! 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 ¡El Kuni se muere! ¡El Kuni se muere! Ya, sobrevivió.